vamos en esta segunda oportunidad en segundo lugar a analizar la elipse si la elipse surge cortar a esa superficie cónica con un plano oblicuo a la generatriz y al eje y me queda un óvalo una cosa así aproximadamente eso si yo sobre este plano pongo un eje x y un eje perpendicular y voy a tener perdón los centré mal acá más ahí el eje y voy a tener una curva que va a ser algo como esto que además de esa definición como intersección de un cono y un plano perdón va a tener otra definición hay dos definiciones para el elipse dos definiciones adicionales una es el conjunto de puntos p de coordenadas x y tal es que la suma de la distancia la distancia de p a dos puntos fijos llamados focos o sea la distancia del punto p al foco 1 más la distancia del punto p al foco 2 eso es igual a un valor constante bueno ese valor constante ahora vamos a ver pero no viene al caso ahora porque ésta en realidad no la vamos a usar otra forma de definir esto es plantear que la elipse está formada por los puntos tales que la distancia del punto al foco 1 sobre la distancia del punto a la recta l1 foco 1 recta l1 esta es la directriz y este es el foco esto es una constante sí y es igual a la distancia del punto al foco 2 dividido a la distancia del punto a otra recta está acá todas digamos perpendiculares a este eje y esto es igual a la excentricidad que es menor que 1 en la parábola habíamos visto que la excentricidad era igual a 1 y acá la excentricidad es menor que 1 y también se puede calcular de acuerdo a las dimensiones de la elipse esta distancia del centro a los focos a uno oa otro es lo que se llama la distancia focal sobre el eje que une los focos sobre la recta que uno de los focos hay dos vértices vértice 1 y vértice 2 esta distancia es el semieje en este caso a ese mieje mayor que está en línea con los focos y acá tenemos esta otra distancia esta otra dimensión es b se puede demostrar que esta distancia es la que hay de acá a acá esto es a también y ahí tengo un triángulo rectángulo por lo tanto debe cumplirse el teorema de Pitágoras la hipotenusa al cuadrado es igual a un cuadrado un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado esto lo vamos a usar muchísimo sí bueno una forma más de calcular la excentricidad es directamente haciendo así la excentricidad es c sobre a en realidad es c sobre el eje mayor por eso es menor que uno siempre esto debe ser el eje mayor ahora vamos a ver que si yo cambio el eje mayor debería dividirlo por b que es la longitud del eje mayor en paralelo con el eje y bueno ¿cómo es la ecuación de esta elipse? la ecuación es muy sencilla si está centrada es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 con a mayor que b si b fuese mayor que a la fórmula es la misma pero me cambian algunas definiciones acá ¿si? cambio a por b y b por a muy bien vamos a hacer el análisis de eso ahora ¿qué pasaría si yo tengo que b es mayor que a y otra cosa le vamos a agregar la vamos a correr del origen de coordenadas el centro va a estar en otro punto en un punto de coordenadas h y k esto también es muy frecuente tener que plantear este tipo de ecuaciones cambiar los ejes y demás esto es y esto es x esto es h esto es k y este es el centro el centro es h punto y coma k y resulta que mi elipse es así está más alargada en el sentido vertical ahí está un poco mejor ¿cómo sería la ecuación de esta elipse? esta distancia la vamos a seguir llamando b este semieje va a ser a pero acá b es mayor que a entonces no lo puedo plantear esto no está bien planteado así la ecuación va a ser similar pero como ya no estoy centrado en el origen me queda así x menos h hago un desplazamiento al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1 después en otro video se explica de donde sale esto pero es un cambio de coordenadas llevándonos a dos ejes centrados acá x prima y prima no es algo difícil eso se llama la forma canónica de la ecuación de una elipse con centro en h, k y semiejes a y b si b es mayor que a si b es mayor que a entonces la excentricidad será b, perdón c sobre b no esto esto es menor que 1 los focos van a estar acá foco 1 foco 2 las directrices serán rectas afuera de la elipse que no la cortan l1 y l2 muy bien ¿qué me falta definir? ah, esta relación ahora el lado b este esto es c el lado b completa acá el triángulo o sea b cuadrado es igual a a cuadrado más c cuadrado ven que cambia la fórmula esta es la que no cambia esta es la misma algunos cambian y ponen a como semieje mayor siempre entonces aparece b acá a acá y de esto no cambia nada eso es una elección personal ustedes lo tienen que tener claro pueden usar una u otra donde mezclan ahí van a tener algún alguna historia yo lo dejo así siempre en x es el semieje a y en y el semieje b y si uno es mayor que otro cambio esto bueno ¿cuál sería la ecuación? acá me faltó la ecuación de cada una de las directrices que quizás me lo piden porque las coordenadas del vértice son a y cero menos a y cero los focos son c cero menos c cero listo pero la directriz ¿cómo es? acá es x1 esta menos a cuadrado sobre c menos a cuadrado sobre c y x2 la otra directriz es x perdón escribí más a l1 está definido así l2 está definido como x igual a más a cuadrado sobre c esas serían las ecuaciones de ambas directrices ¿qué cambia en este caso? y l1 vamos a suponer que este es el foco 1 y la directriz es esta ahora tengo que es como está para abajo es menos b cuadrado o sea el semieje mayor dividido c más lo que se desplazó el centro hasta acá más k o sea a esto que es k le resto b cuadrado sobre c nuevamente hay un error acá disculpenme es l1 definido por i igual esta es la ecuación i igual a una constante es una recta horizontal y l2 es esta para nosotros será definida por i igual más b cuadrado sobre c más k insisto en esto yo no me voy a acordar de todas estas fórmulas hago un dibujo hago un dibujo hago un esquema en lo que estamos viendo nosotros de cónicas estamos viendo una pequeña porción de todas las propiedades que hay durante casi 2000 años estuvieron estudiando estas curvas y definiendo proporciones propiedades y generalidades esto es solo una pequeña porción de todos modos más no nos interesa por ahora bueno mucho más del elipse no vamos a decir dijimos que era esta definición si y nada más creo que no hay completamos el video este de elipse con un ejemplo a mi me dicen que tengo una elipse centrada con eje principal paralelo al eje x con semieje mayor 5 y semieje menor 4 o sea que pasa por acá por 5 por menos 5 o sea estos son los vértices vértice 1 vértice 2 el orden no importa también va a pasar por acá esto es el eje y por 4 y menos 4 va a ser esto nos piden la ecuación la ecuación es fácil es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 directamente o sea que tengo que x cuadrado sobre 5 al cuadrado más y cuadrado sobre 4 al cuadrado esto es igual a 1 pero también me piden la excentricidad los focos etc vamos a recurrir a la fórmula a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado que es la que corresponde cuando el eje es horizontal para hallar los focos me queda 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más c al cuadrado si despejo de acá c me queda 25 menos 16 9 quiere decir que c vale 3 acá tengo un foco foco 2 y el foco 1 la distancia esta es 3 para un lado y para el otro muy bien calculo la excentricidad la excentricidad es c sobre a o sea 3 sobre 5 menor que 1 corresponde a una elipse no estoy poniendo las coordenadas las coordenadas de los focos son foco 1 menos 3 en x 0 en y foco 2 3 0 no es nada complicado esto lo saco de acá mismo insisto en que no voy a memorizar fórmulas vértice 1 es menos 5 0 y vértice 2 5 0 que me falta estas si las directrices son una directriz va a pasar por acá afuera y la otra por acá esta es l1 y esta es l2 como calculo l1 y es x igual a un valor constante que era menos c al cuadrado sobre a creo que era esa la fórmula no? no al revés perdón a al cuadrado sobre c disculpenme a al cuadrado sobre c si no no me iba a dar más chica me tiene que dar un valor más grande que a si esto es más grande que a porque si es más chico que a me equivoqué ahí bueno a vale 5 así que me queda menos 25 sobre 3 la otra l2 es x igual a más a cuadrado sobre c o sea 25 sobre 3 esas son las ecuaciones de las dos directrices estaba pensando porque ahora ya nos quedan dos cuadricas dos cuadricas dos cónicas más hiperbola y circunferencia que pasa si estos dos se van juntando o si estas directrices se van alejando que pasaría en ese caso que tendría bueno ya lo vamos a plantear en otros videos gracias Gracias.